La negra tiene candela Cuando ella baila que rico nos venea La negra tiene calor Veniendo la cadera se mueve con sabor La negra tiene candela Cuando ella baila que rico nos venea La negra tiene calor Veniendo la cadera se mueve con sabor Cuando llega al baile Solita se cotonea Y espera a su pareja Para ponerse a gozar La negra tiene candela Cuando ella baila que rico nos venea La negra tiene calor, vineando la cadera se mueve con sabor La negra tiene candela, cuando ella baila que rico lo menea La negra tiene calor, vineando la cadera se mueve con sabor La negra tiene candela, cuando ella baila que rico lo menea La negra tiene calor, vineando la cadera se mueve con sabor La negra tiene candela, cuando ella baila que rico lo menea La negra tiene calor, vineando la cadera se mueve con sabor Ya empezó con el cuerpo, se mueve con sabrosura La negra es candela pura, ella te invita a bailar La negra tiene candela, cuando ella baila que rico lo menea La negra tiene calor, vineando la cadera se mueve con sabor La negra tiene candela, cuando ella baila que rico lo menea La negra tiene calor, vineando la cadera se mueve con sabor La negra tiene candela, cuando ella baila que rico lo menea La negra tiene calor, veniendo la cadera se mueve con sabor La negra tiene candela, cuando ella baila que rico lo menea La negra tiene calor, veniendo la cadera se mueve con sabor Gracias por ver el video.